El Dastel El Dastel El profeta Elías oró y la lluvia se cayó El profeta Elías oró y la lluvia se paró Sí Dios me contestó Sí Dios me contestó Música El Dastel El Dastel El Dastel Ese Dios nosotros El profeta Elías oró y la lluvia se cayó El profeta Elías oró y la lluvia se paró Sí Dios me contestó Sí Dios me contestó Música 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 Música